Sociedad Mexicana de Interiorismo Buenas tardes amigos de Interiorismo y Tendencias, estamos muy contentos, muy felices porque estamos en un lugar maravilloso, en una inauguración de un showroom de arte increíble, bienvenida Ana. Gracias Julio, así es, estamos súper contentos de estar aquí, tenemos un súper programa para que no se lo pierdan y Julio rodeados de puro arte y artistas por supuesto. Si unos artistas que ahorita los van a ver amigos de nuestro programa Interiorismo y Tendencias que han estado con nosotros ya en programas especiales, pero queremos agradecer este showroom que se llama Yo Arte, Ya Arte, y que es bueno, es de una gran amiga, nuestra amiga María Laura, que también estará con nosotros platicándonos de este nuevo concepto que es un penthouse maravilloso, además vean lo que tenemos atrás de nosotros, esta vista. Increíble, 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 no sé si lo pueden apreciar, pero aquí nosotros estamos encantados. El bosque, lo que es los colomos atrás, lo que es todo el núcleo de andares, es maravilloso lo que nos ofrece la naturaleza y este atardecer, increíble. Y bueno, yo también quiero aprovechar, Julio, porque nuestro gran amigo y diseñador, Ramiro David, que ahora vean nada más cómo me vistió, tiene unas joyas increíbles. Y bueno, estoy ahora sí de lujo. Así es, pues lo merece este lugar de María Laura. Así es. ¿Qué te parece si comenzamos con este gran programa del arte aquí, en este penthouse maravilloso, con este atardecer increíble? Amigos de Interiorismo y Tendencias, pues vamos a nuestras secciones. Comenzamos. Amigos de Interiorismo y Tendencias, aquí seguimos en nuestra sección Cultivarte. Y bueno, nada más ni nada menos con nuestro buen amigo español, Sufiadur. Sí, pues mucho gusto de estar aquí otra vez con vosotros y de estar aquí participando en este evento, en Ya Arte, que bueno, que yo creo que va a ser un evento muy bonito y bueno, disfrutando de él. Fíjate, Sufiadur, que cuando te entrevistamos y platicamos de proyectos a futuro y todo, algo comentamos de lo que viene, de tu futuro, de cómo lo veías. Pero ahorita ya estamos en el presente. ¿Y qué opinas de esta galería de nuestra amiga María Laura? Pues yo veo que es una galería que tiene mucho putz, mucho coraje y que tiene un gran futuro. Es muy bonito ser invitado a este tipo de nueva experiencia y creo que es muy agradable que esto pase en Guadalajara y que día con día vayan pasando más cosas en Guadalajara. Y ese enlace que podemos hacer por medio de esta galería de Ya Arte con España, por medio tuyo, por medio de amigos, de toda la comunidad española podemos hacer una buena alianza, una buena sinergia. Sí, bueno, el arte es universal y un poquito la idea del arte siempre es la comunicación. Entonces, bueno, si viajamos hasta España, si viajamos por todo el mundo, por Latinoamérica, pues siempre va a ser algo especial y día con día más bonito. Y platícanos algo de la obra que vas a mostrar en esta galería por hoy. ¿Qué pintaste para este evento tan especial? Bueno, es un trabajo que es una continuidad de mi trabajo. Traigo un poquito de pintura, traigo también algo de escultura. La escultura es en resina, la tengo también en hierro, en acero corten y sobre todo está vestido de jovialidad, de alegría, o sea, de mucho color. Esa es un poquito la pauta. Dices una palabra que me encanta, el color. ¿Tú al llegar a México sientes que diste más color a tu obra? Sí, sí, México es un país que, bueno, que está dominado, que está representado por el sol y que siempre tiene esa presencia de la luz del sol. Obviamente, Guadalajara también está en el corazón de México y esto es muy notorio y es algo muy bonito, es algo agradable. Tiene mucha frescura. ¿Y qué opinas de este, bueno, así que de nuestro back aquí de estudio que tenemos en esta parte maravillosa? ¿Qué vamos a opinar? Pues que invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutar de, bueno, de este espacio que inaugura hoy María Laura Anaya, ya arte y que va a ser todo un éxito, seguro que sí, y bueno, pues... Le deseamos lo mejor, ¿verdad? De aquí estamos disfrutando de todo Guadalajara, muy increíble, ¿no? ¿Qué tal, no? Es increíble, Dios, tú que eres español y llegas y volteas y ves esta magnificencia de la naturaleza y de esta gran Guadalajara, ¿no? Sí, pues me sigo día con día enamorando de Guadalajara, claro que sí. Pues tú sabes que aquí tienes tu casa, aquí tienes tu galería y tú sabes que el programa, cuando quieras, estamos contigo en todas sus exposiciones y pues bienvenido, Sufiador, aquí te tenemos con nosotros, en nuestro programa Interiorismo y Tendencias. Gracias, Julio, como siempre, pues una gozada estar con ustedes. Ok, pues ole, amigos, aquí con Sufiador. Amigos de Interiorismo y Tendencias, seguimos encantados con este maravilloso lugar y esta vista impresionante, pero pues nada más con nuestro buen amigo Yuri Sataray. Yuri, bienvenido a nuestro programa. No, hombre, Julio, mil gracias, como siempre, un placer estar aquí contigo, con tus cámaras, con tu programa y con toda la gente que te sigue. Pues aquí estamos, Yuri, y platícanos cómo ves este lugar de arte, pero en este nivel que estamos, es impresionante. No, hombre, estamos felices de la vida, del lanzamiento de esta compañía que se llama Ya Arte y en este penthouse maravilloso con esta vista y esta tarde increíble, ¿no? Oye, ¿y qué tal nuestra amiga María Laura? No, pues es que es lo máximo. Y ahora que está, bueno, en esta etapa iniciando esta compañía, bueno, creo que estamos felices de estar siendo parte de este proyecto. Sí, fíjate, Yuri, que te quiero platicar, hemos platicado muchísimas veces entre comidas, en cenas, entre bambalinas, pero ¿cómo te sientes tú? Bueno, eres un triunfador, pero ¿cómo vas? ¿Cómo te estás visualizando hacia lo que viene? Pues, ¿sabes qué? Estoy feliz de la vida porque creo que hoy en esta parte o etapa de mi vida estoy realmente haciendo lo que tenía ganas de hacer y lo estoy disfrutando a cada minuto. Entonces, estoy muy, muy contento, Julio. Sí, fíjate que recuerdo siempre cuando decías y en tus conferencias platicabas lo de tu papá, que no creía en ti y que, bueno, ahorita yo creo que es tu papá, pero va a decir, ¡ah, qué mi hijo! ¡Ah, qué mi hijo! ¡Qué tan triunfador! ¿Sabes qué? Sí, toda la vida tuve como, o tuve que luchar con él, con él esperar a que no creyeran en mí y muchas más veces, no solo él, otras muchas personas no han creído en mí, pero bueno, ahí he seguido y he seguido y la verdad es que el primero que ha creído en mí he sido yo, entonces sigo creyendo y queriendo lo que hago. Bueno, y aparte, todos los que creemos, todos los que conocemos tu arte y todos por las que has pasado, Yuri, pero siento que todo eso que estás logrando y que siguen muchísimos éxitos más es el que te toca, ¿no? El que dice, ¡va, ahora vamos con todo, Yuri! Pero aparte, nos sentimos orgullosos de que, pues lo comunicamos a nuestros amigos de Interiorismo y Tendencias y toda la comunidad del diseño y del arte, que Yuri, a vernos nuestro vicepresidente electo, precisamente, de arte. Y eso es algo que nos sentimos muy orgullosos de que estés con nosotros, que nos apoyes, y que en todas las obras que estamos haciendo veamos tu obra ahí expuesta, es impresionante. No, hombre, la verdad es que siempre es un placer participar con la Sociedad Mexicana de Interioristas, la SMI, que ya tiene un nombre bien ganado aquí en Guadalajara y en México, y que pues ya estamos próximos al Congreso, donde vamos a participar todos los miembros y los asociados de la asociación. Oye, y el hecho de que, pues también decirles a todos nuestros amigos que nos ven, que ahora el galardón que se le da al mejor premio interuniversitario es precisamente el galardón de Yuri Sataray, que es una primicia que les damos a todo nuestro público, y pasaremos imágenes cuando tú lo entregues personalmente. Claro que sí, Julio, hay que darles y enseñarles quizá hasta todo el proceso para que realmente lo quieran y lo valoren más como yo lo valoro. Así es, Yuri, bueno, pues un placer y agradecerle a María Laura la invitación y darle la patadita de la buena suerte. Claro que sí, que seguramente, bueno, el éxito ya lo tiene. Gracias. Así es, pues Yuri, un placer que estés con nosotros. Y gracias por estar aquí en este lugar y por apoyar al arte y a los jóvenes y a la SMI. Así que volvemos, amigos de Interiorismo y Tendencias.